¡Hola! Soy Realer Anthony de Iquitos, la danza es mi pasión. En esta oportunidad vengo a enseñarles el tutorial del tren tamazónico Salta y Anacita, ya que muchos de ustedes me lo pidieron en los comentarios. ¿Ah? Así que ¡comencemos! Este tren consiste en los siguientes pasos. Vamos a saltar tres veces, a la derecha, a la izquierda y nuevamente en el sitio. Acompañado del brazo derecho con la pierna derecha, toda esta secuencia lo vamos a repetir dos veces. ¿Qué sería? Salta derecha, salte izquierda, salto en el sitio, adelante, costado y atrás. Luego de eso tenemos dos pasos básicos del ritmo changanacuy. ¿Qué sería? Cruzo derecha, cruzo izquierda y saltamos dos veces. Un, dos. Repetimos nuevamente el paso básico del changanacuy. Cruzo derecha, cruzo izquierda y cadereamos tres veces, que sería así. Uno, dos, tres. Acompañado de este movimiento. Uno, dos, tres. Vamos si estuviéramos comiendo. Toda esta secuencia nuevamente lo unimos y lo repetimos dos veces. Y sería así. Cruzo derecha, cruzo izquierda, salto dos. Cruzo derecha, cruzo izquierda, como y como. Y terminamos esta secuencia con un salto. Uno. Luego de eso pasamos a la siguiente estrofa de la música, que sería nuevamente hacer dos pasos básicos de changanacuy. Pero en esta oportunidad ya no va a haber dos saltos, sino va a haber un solo salto. Después de eso, vamos a abrir nuestros brazos. Un, dos, tres. Moviendo la cadera. A continuación vamos a golpear como si estuviéramos teniendo un mazo. Y golpeamos con la pierna derecha de esta manera. Uno, dos. Continuamos. De este inguirito machacado, su nombre verdadero está cacho. Pasamos a la última parte que dice... Con su porotito melamela y su cafecito ñu, 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 ñu. Con su porotito melamela y su cafecito ñu, 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 ñu. Vamos a marcar nuevamente dos pasos básicos de changanacuy. Uno y dos. Una vez acá, vamos a hacer tres cadereos. Un, dos, tres. ¡Oh, my God! Continuamos con dos pasos de changanacuy. Uno, dos. Y vamos a hacer nuevamente el paso del cadereo, pero como si estuviéramos tomando algo. Sería... Un, dos, tres. Y terminamos esta secuencia con un salto. Luego del pare que estamos haciendo, terminando, vamos a iniciar esta secuencia con cuatro laterales. Que serían... Uno, dos, tres, cuatro. Y arriba. Uno, dos. Voy girando. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Como finalizando este tren, vamos a tener tres giros. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y marcamos tres pasos básicos de changanacuy. O cuatro pasos básicos de changanacuy finalizando este tren. Uno, dos y tres. Espero que les haya gustado y puedan haberlo aprendido. Muchas gracias. Hasta pronto. Salta, 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 llanacita. Vamos a tu linda casita. Salta, 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 llanacita. Vamos a tu linda casita. A comer inguiri machacado, con su chicharrón, vira, vira. A comer inguiri machacado, con su chicharrón, vira, vira. Ese inguirito machacado, su nombre verdadero es tacacho. Ese inguirito machacado, su nombre verdadero es tacacho. Con su porotito me la melo, y su cafecito ñu, ñu, ñu. Con su porotito me la melo, y su cafecito ñu, ñu, ñu. Música Salta, 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 llanacita. Vamos a tu linda casita. Música